Confirmaciones A la especialidad su voz al señal que está un poquito más preocupante ¡Nos agradecemos! ¡Ambos para arriba compadre! ¡Infuebe, insubebe! ¡Infuebe! ¡No llegué de donde andaba! ¡No llegué de donde andaba! ¿Te me acorrintyó en la面? ¡No llegué de donde andaba! ¡No llegué de donde andaba! Pareces tan bonita contra el amanecer ¡Ven y por qué vengo de nuevo! 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 ¡Ven y por qué vengo de nuevo!